Soy como quiero ser Soy amigo de todos Don charo hasta los que no es sincero Más no poder ser Como quiero ser Y un gallo pidió permiso De pisar a una pollita Cuando se lo consiguieron Ya se ponía la maldita Y un par de coquera muda Me enseñó con su silencio A charla le leo a un nudo Antes de hablar a lo menso Soy como quiero ser Soy amigo de todos Don charo hasta los que no es sincero Más no poder soy Como quiero ser Ya me chato me gusta venir, suena la tianito compadre Suena la tianito compadre, suena la tianito Eso parece que ya te he mojado, suena la tianito compadre, suena la tianito Me gusta bailar de lado, al ritmo de la tampona Eso se vuelve a mi tuba, lo que me hizo titadona Me gusta bailar de lado, al ritmo de la tampona Eso se vuelve a mi tuba, lo que me hizo titadona Cada vez que le invito a bailar, pero si me rasgo compadre Pero si me rasgo compadre, mi bambina es más No compadre, no baila con ella compadre Ya me entorre leamos compadre, ya me entorre leamos Me gusta bailar de lado, al ritmo de la tampona Eso se vuelve a mi tuba, lo que me hizo titadona Me gusta bailar de lado, al ritmo de la tampona Eso se vuelve a mi tuba, lo que me hizo titadona Música